Aunque yo quise los blancs, un gran Señor se mostrará. Es un gran flor resplandor, la tierra triunfina vivos. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ave María! ¡Juntis y los contanentes! ¡Ave María! ¡Juntis y los contanentes! ¡Ave María! ¡Viva sola existente! ¡Deja un juicio en el mundo! ¡Gabriel, esta verdad! ¡Mudante un juicio en el mundo! ¡Jarapací, el juicio! ¡Ave María! ¡Jarapací, el juicio! ¡Ave María! ¡Juntis y los contanentes! ¡Ave María! ¡Muchos nombres para lo que no podemos pronunciar! ¡La destrucción! ¡El fin del mundo! ¡Tu mundo! ¡Mi mundo! ¡Pero es un solo misterio que adquiere múltiples formas! ¡Tú y yo nos vamos haciendo polvo! Nos queda el canto, oración, lamento, alabanza, el canto La voz que permanece, el eco El canto es el camino, el canto construye la montaña Abres la boca y sale un torrente erguido de luz Y esta montaña que ascendemos con el cuerpo herido Es la encarnación de la esperanza El canto es el camino, el canto construye la montaña Entraré en un póteris, recúnde y veamos Recúnde y veamos Hago de los vecinos, recáen de sus amos Recáen de sus amos Juan felica nos fue el infino, Cristo rey Haga, vacía, visite un pato espectámos Santo, sacerdote, sacerdote Saba, vacía, 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 vacía El canto es el camino, el canto es el camino, el canto es el camino Y esta montaña que ascendemos con el camino, el canto es el camino ¡Gracias!